... Como empresa y de parte de los socios fundadores, el país ha estado atento a todas las integrantes del equipo de voleibol de la República Dominicana. Son un orgullo, nos han dado mucha, mucha alegría, muchos momentos. Y de verdad que no hay mayor alegría de nosotros que haberte traído a tu patria y reunirte con tu familiares. De verdad que sí. Gracias. Estos son los momentos para... Yo extiendo el agradecimiento por hacer posible que yo haya podido regresar a mi país. Estaba ya ansiosa de por lo menos estar con mi familia en este momento, que no es tan bueno para nosotros en el país. Pero de verdad que gracias por el esfuerzo, gracias a toda la persona involucrada que en ningún momento se estaba batallando para que yo pudiera llegar aquí. Y a Gonzalo Castillo, gracias también por hacer posible todo esto. Es de nuevo, es un orgullo. Y a usted galidosa por tener unos pilotos tan super... Gracias. 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 Gracias.